A escuchar crítica y calificación y empiezo contigo, Kiko. No, mira. Ocho, me equivocaba. Mister Montaner, hermano, no estoy de acuerdo con usted. Y mira, yo estaba diciendo, Kiko, allá va, allá. Si el muchacho, si el muchacho es a finos, yo estoy sordo. Y ya, espérate. No, tengo 25 años cantando y yo de sordo no tengo nada, compadre. Bueno, ni yo tampoco, mira. No, pero no va a estar discutiendo, tranquilo. Tranquilo, le pusiste el ocho. Claro. No, pero tú me estabas diciendo a mí. No, yo te estoy diciendo que yo parezco solo. Que no estás sordo, no, yo sé que no estás sordo, pero yo tampoco. Pero para mí no desafinó, amigo. No, sí, sí hubo desafinado y le ponemos a usted y le decía, está muy desafinado. Pero te voy a poner un 10 porque para mí... Me encantó, me encantó tener... Estás muy desafinado, pero 10. Sí, yo no lo escuché. Vamos. Gracias. Gracias, Ricardo. Voy con Amanda Miguel, la veo muy seria. A ver, ¿qué nos vas a decir? Bueno, una canción de Lolita de la Colina. Ella es la autora de esta canción. Una canción... OS?